Muchos de las víctimas que han testificado en contra del rapero estadounidense, Didi, dice como si se tratase de una película de terror lo que ellos vivieron. Recordemos que para nadie es un secreto que Jennifer Lopez tuvo una relación de dos años donde se conocieron durante un rodaje. También el príncipe Harry fue invitado a una de las fiestas privadas que se ofrecía, muy glamurosa. Entre ellos también estuvieron Leonardo DiCaprio, Klor, Kardashian, Chris Brown, Brad Bunny, Shakira, Karol G. Anuelo, vamos a escuchar las declaraciones donde él dice que se llevaba como un hermano con él y que realmente incluso le mandaba regalos a su hija Cataleya, a sus hijos. Era un negocio que a mí, a quien sea que se lo hubiesen ofrecido, era como que... ¿Se quería firmar, Didi? Quien sea, si hubiese sentido una falta de respeto, no era un negocio de unas tequilas, ¿entiendes? Pero era como que... Toma, véndeme estas tequilitas aquí de gratis y tranquilo que cuando... Promocioname esta tequila, encárgate tú de ser la cara, de hacer que esto vaya a millones, billones. Porque eso es lo que te digo, brother. Tú no ves que a Miri es loco conmigo que... Tengo relación con él, conozco a sus hijos, brother, entiendo, tengo una relación con él de familia, brother. Él me manda regalitos para mis hijos, él me mandó... Ah, Cataleya ahora mismo tiene una cartera bien grande a Miri, que él mismo la mandó, ¿sabes lo que te digo, brother? Él me trata... Él me trata... Ah, ya, 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 ya yo, brother, yo voy y costumizo, brother, ya él me deja costumizar más o menos mío propio. Ya yo voy y lo que va a seguir en un año lo veo y le añado, ¿sabes lo que yo opino? Si le quiero añadir cambio, yo lo acojo, lo llamo, lo mando a hacer, boom, boom, boom. Y él quiere mi visión tanto que lo va a hacer. Él le ofreció un negocio bien extraño de tequila, el cual él no quiso acertar. También dice que Beyoncé, entre otros, eran invitados y se cerraban las puertas. Ahí le daban alucinógenos y abusaban de ellos varias veces, varias víctimas. También entre ellos que sorprendió fue Justin Bieber, que a la edad de 14 años supuestamente fue abusado para buscar fama, ya que él ha venido denunciando en varias canciones lo que ha vivido, pero realmente ha sido amenazado, la cual no ha podido seguir con su denuncia en las redes sociales. También vamos a ver, estamos viendo parte del video donde aparece en el 2016, él dándole golpe a su pareja Cassis. Es realmente muy difícil todo lo que está pasando. Algunos están diciendo que le podrían dar cadena perpetua, otros que le podrían dar la pena de muerte al rapero Diddy. Realmente la policía incautó en su casa más de mil potes, presumiblemente, de aceite Johnson's para bebé. Pero realmente lo que se dice es que eran alucinógenos, anestesia. Para las personas que querían salir, él les cerraba las puertas para ofrecerles relajante y ahí grabarlo haciendo muchas cosas y realmente vender esos videos. El rapero Diddy está involucrado en delito muy grave, como es el tráfico de menores, entre otro delito que muchos están diciendo que podría ser cadena perpetua o la pena de muerte. De verdad que uno nos explica cómo una persona teniendo dinero, teniendo fama, se ve en algo tan bajo, tan feo, que realmente a la corta y a la larga siempre la verdad sale a la luz. Realmente las cosas malas no se pueden hacer porque siempre salen a la luz. La verdad siempre prevalece y realmente llegan las consecuencias como estas fatales. De verdad te invito a suscribirte a nuestras páginas, a YouTube, Chime y Farándula de Red Dead y el Mundo, también a suscribirte al canal de Instagram, Chime y Farándula de Red Dead y el Mundo. Muchas bendiciones.